Así, la segunda edición de esta jornada se inaugurará mañana jueves 11 de mayo a las 6 en la cafetería Crochamp, donde se podrán degustar tés y pastas. En ese mismo establecimiento, durante toda la jornada del viernes, habrá exposiciones de bonsais y demostraciones de sus cuidados de la mano del vivero de los planteles y la Escuela de Bonsais de Algeciras. Viernes y sábado próximos, 12 y 13 de mayo, podrá visitarse la exposición de arte oriental en la Musa Confusa, establecimiento ubicado en la calle Sevilla. Así como la muestra de cómics y misardaxin, japonés, en el amuleto librería. En la tetera Casa Belte habrá degustación de tés durante toda la jornada y joyerías Ríos poner a su disposición de los clientes una selección de piezas de estilo oriental. Por último, Viajes Porto Albo participa en las jornadas con ofertas especiales para los viajes a Oriente. La segunda edición de esta jornada finalizará el sábado con una demostración de artes marciales en la Plaza San Bernardo, detrás de la Iglesia de La Palma. Gracias. 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 Gracias.